Vamos a poner algunas fotos. En este caso estás con Diego Maradona. Mirá el monitor. Ahí aparecés con Diego. Y cuenta la licita que vos le hiciste una de las primeras entrevistas a Maradona cuando no era Maradona en Argentino Junior. ¿Es así? Sí, sí. Fueron... ¿Años 76, 77? Había cumplido 16, justamente cuando recién había debutado en Argentino se había jugado aquel partido con... Talleres, ¿no? Donde debutó con... Talleres. Con Talleres debutó. ¿Talleres? Sí, sí, con Talleres debutó. Que estaba el famoso Caño que hizo. Sí. Y después se fue a jugar a Mar del Plata el partido siguiente. Mar del Plata tampoco había jugado de entrada. Y ese partido hizo dos goles. Y yo ya lo había visto jugar en un partido previo cuando jugó la selección con otro pibe que también Luna se llamaba, un pibe que jugaba muy bien. Y desde ahí yo tenía apuntado para hacerle la nota. Y le hice la nota ahí en comunicaciones. Ahí se entrenaba Argentino Junior, ¿no? Y bueno, se llamaba Un Sueño de Barrilete, ¿no? Sí. Una nota que más o menos... Más o menos la pegaste. Con Vila y con Dijo la pegaste. La tengo en mi casa. ¿Y esta foto? Ahí, esa fue en el año 81. En la boca. En la boca cuando hicimos una nota con él y Rojitas. En la foto en realidad yo estoy con los dos, también cortadita, porque está rojita también del otro lado. ¿Y esta foto? Acá estamos en el Arco del Triunfo. En París. Y el que está ahí con un maletín en la mano es probablemente uno de los mejores pesos medianos de toda la historia y el mejor boxeador de la historia argentina, Carlos Monzón. Es el más representativo juntamente con... Con Loche. No, pero son distintos. Con Buenaventura, digamos, hacia afuera. No es el mejor boxeador de la historia del boxeador argentino. No, técnicamente, técnicamente el mejor boxeador fue Gustavo Bayas. Gustavo Bayas. De los campeones mundiales, ¿no? No. Y, pero este era el que, digamos que lo que significaba su carisma, el propio, el propio Marvin Hagler, en una reunión en que estuvimos ahí en la recada, decía que había sido el mejor de los medianos. Todos los grandes del boxeo actual, cuando hablan de boxeo argentino, hablan de Monzón. Y esta foto, la próxima foto, apareces con... ¡Epa! ¿Quién es? ¿Cuál es el de pantalón blanco o el de pantalón oscuro? No, el de pantalón oscuro. No, mirá como tengo marcadito. El de pantalón oscuro. Mirá lo que hizo. Mirá lo que marcadito el boxeo. Los abdominales, los pectorales. Bien, ¿eh? ¿Qué te parece, Mara? Ese muchacho, Antonio Damas Colimba, murió. Este... Pero bueno, la foto tiene 40 años. Bueno, este, qué momento, ¿no? Vamos a las preguntas de Lucho Áviles. La pregunta pendiente de Lucho, a ver. ¿Qué? ¿Qué Lucho más loco que hiciste por una mujer? Y por ahí esperar 20 años a mi mujer. ¡Opa! Ahí está, ¿eh? Ahí está, ahí está la mujer, ¿eh? Ahí está la mujer, ¿eh? 20 años estuviste esperando por ella, ¿eh? Estás re enamorada. Recién se me puso. De la tapa de play. Me puse a hablar de vos y casi se pone a llamar. Me dice que vas acá de gire y todo eso, ¿no? Puede ser que... Y vamos viajando, viajando. La lleva todo. La otra pregunta de Lucho. ¿Es verdad que en la década del 60 te dio por fumar porro? Muy específico. ¿Fumaste porro alguna vez? Sí. ¿Sí? Lo que debes... A ver, vos de Faso debes ser una cosa más divertida del mundo, ¿no? No, Faso lo largué hace 20 años, pero... Un par de... Para probar, a ver cómo era así. ¿Y cómo te pegó el porro? Me descompuse. ¿Te descompuse? Me agarró la cadera. ¿Te entendés? Te descompuse. Te agarró la cadera. No volviste a fumar. Fumé más. Fumé tres o cuatro veces. Ahí era aquel tiempo, pero... Para ver qué era. Pero... Un buen laxante para vos. No, me mató. A lo mejor me entró por otro conducto. Ya. Bueno, señoras y señores, lo tenemos acá. Es un honor, un prestigio enorme le da el programa. El doctor Nelson Castro. Vamos a ir con... ¿Cómo le dicen, Nelson? ¿Cómo le dicen, Pringoso, que casualmente me contó el invitado, Horacio Pagani? ¿Se conocen con Pagani, con el invitado? Sí. Trabajamos juntos en una época, Daniel. Sí, señor. Sobre Mariano Hamilton. ¿Cómo le dicen a Mariano Hamilton? En Clarín. Tras la pausa. Ya volvemos. Muy bueno. La pasamos bien en el corte también. Bien puntos. ¿La pasaste bien? Muy bien. Yo tenía ciertas prevenciones y... ¿Cuál prevención? ¿Qué pensaste? Que te íbamos a tirar algo. No, te íbamos a prestar a romper las pelotas. No. Si querés lo hacemos ahora, ¿no? Sí. No, no, no. Bueno, ¿cómo le dicen, doctor Nelson Castro? A Mariano Hamilton. ¿Cómo le dicen a Mariano Hamilton? Verano de Chaco. Verano del Chaco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene un día fresco. No tiene un día fresco. ¿Vos podés confirmar que es así? No, creo que no. Que si hay algunos días frescos, sí. Hay algunos días frescos, sí. Bueno, gracias Horacio. La pasamos genial, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias a la esposa, gracias a los que estuvo acompañado. Gracias a ustedes. Nos volvemos a ver mañana a las 11 de la noche. La pantalla amiga del Canal 9 de Libertad. ¿Y? Está conducido por Daniel Chorrito. Eso, eso yo.